Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video y bueno pues estamos aquí con la compañera Mirage 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 que acaba de salir del horno, acaba de salir de la máquina de fundición La tengo a rango 0 evidentemente y pues en el transcurso de este video a ver a que rango la llevamos Pero bueno, el video de hoy se va a tratar sobre los reactores Sorokin, donde se consiguen y que son Bueno pues vamos a conseguir, no, no vamos a conseguir, vamos a iniciar con que son, que son los reactores Sorokin Bueno los reactores Sorokin son como componentes que hacen multiplicar los mods Es que no sé si me voy a entender bien, o sea yo lo leí en una página y pues prácticamente si lo entendí Pero como que explicarlo, o sea no está difícil pero saben yo nunca he sabido explicar chicos Yo soy de esas personas que entienden las cosas pero al momento de explicarlas, madre mía Creo que era por aquí, no, 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 más bien va a ser en mejoras Que si es cierto, no le he puesto ninguna mejora Pero bueno miren, aquí R3, aquí está, aquí está, aquí está Mejorar, duplicar tu capacidad de mods, pues eso es lo que hace Tengo un reactor Sorokin, no sé de dónde Bueno ahorita vamos a pasar con eso, bueno prácticamente que son, ahí está Son esos componentes que duplican los mods de tu Warframe Y ahora, ¿en dónde se consiguen? Hay distintas maneras de conseguir este reactor Sorokin Siendo una de ellas aquí en el mercado Se vienen y triángulo y se van a componen ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es aquí en equipamiento Uy, aquí, componentes Y aquí va a estar Célula Sorokin, bla 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 Creo que está hasta abajo, aquí está, reactor Sorokin Cuesta 20 platino Que no creo que alguien, si lo necesitan así urgentemente Pues ahí está, pero Esa es una manera, 20 platinos por un reactor Sorokin Que de verdad lo veo innecesario Otra manera es en las alertas Que es como lo vamos a hacer ahorita Como pueden ver, yo aquí tengo una alerta Aquí está, reactor Sorokin Ok, bueno eso lo vamos a hacer ahorita Y Y, 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 y Ah, no dije quién Este video lo hago a petición de un suscriptor Status Sí, sí lo pronuncié bien ahora, ¿verdad? Porque en el video del Warokiter Madre mía, la de errores que cometí Primeramente no dije reactor Sorokin Dije célula Sorokin Ahí una disculpa compañero Status Pero bueno, ahí un saludo también Porque me dijo que lo saludara Así que, un saludo compañero Y ahora sí Vamos dos Llevamos dos maneras de ver Cómo se consigue Que es en el mercado Y en alertas Joder Y en otra manera De conseguir Es yendo a Diferentes misiones Como lo son ¿Cuáles eran? Misiones Recompensas Ah, ya, 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 ya me acordé Que es cuando Ya ves que cuando te metes al juego Aparece tu Warframe aquí Y se va cargando el juego Y todo Y ya cuando Lo carga Y le das a X Aquí en Playstation Pues Como que se levanta Y se da la vuelta Y te aparecen ahí como unos Premios Entre comillas De que te Pues del día, ¿no? Y ahí te pueden tocar unos Que ahorita Así es como me lo dieron a mí Si no mal recuerdo Y en otra Manera Es En misiones de invasión Que son las de aquí Del puñito A ver Si aquí me dan uno Este es Fiel dron Culata Strum Receptor Bla bla Coordenadas De alad Mutalítico Fiel dron Pues no, ahora no dan Pero aquí también pueden dar Bueno, pues Ahí está Vamos a ir a hacer La misión esta De la alerta Porque también vi Una alerta De extracto Anytime Que lo voy a hacer En cuanto acabe Este video Pero bueno Voy a hacer esa misión De alerta Del reactor Orokin Para enseñarles Los componentes Que ocupa Para la fabricación Así que Nos vemos Allá Bueno y vamos Llegando a Kiliken Si no Kiliken Si Corpus Y asignación Captura Pues vamos A capturar Y cuando lo Capturemos Pues Nos darán El reactor Orokin Así que Voy a poner Cámara rápida Chicos Y Pues nos vemos En un segundo O bueno No en un segundo En varios segundos O quizá en minutos No lo sé Pero bueno Nos vemos No en un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver es un mórfico, un sensor neuronal, un neurododo y una célula Orokin. Pues ahí está chicos, tarda en promedio 24 horas y cuesta 35 mil de crédito. Pues bueno compañero status... ¡Ay joder! Me muero. Pero bueno, compañero status, ahí está el video. Y pues espero que les haya servido chicos. Si es así por favor den un like, comenten y compartan con sus amigos. No olviden suscribirse si aún no lo están. Y también no olviden de seguirme en Twitter que se los dejaré abajo en la descripción. Y pues nada, yo me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Chau chau. 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 Chau.